El Parque Grande José Antonio La Bordeta fue inaugurado en 1929. También llamado el Parque de la Tranquilidad. Es el parque más complejo, completo y extenso de todo Zaragoza. Dentro de sus paseos principales se destaca este, que es el Paseo de San Sebastián, con sus tres fuentes cibernéticas y los paseos que la rodean, donde las figuras de seto recortado y los rosales crean un espectáculo visual de gran colorido. Subiendo al Cerro Buenavista nos encontramos con la estatua del Gran Batallador y unas imágenes increíbles de todo el parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Además del cromatismo del paseo central, la vegetación que lo bordea también aporta su nota de colorido, con arisónicas de gran embargadura y magnolios, y en sus laterales almeses, olmos y adelfas. Se aprecian zonas ajardinadas con flor de temporada, con una configuración que invita al descanso y al disfrute de la contemplación de las diferentes especies ornamentales. Estas zonas de avenidas, incluso asfaltadas, rincones emblemáticos como la Glorieta de la Princesa, desembocan en zonas de pinares. ¡Gracias!